hola amigos cómo están espero que estén bastante bien el día de hoy amigos les traigo las webísticas en el día número 49 del kyu smp y también comentarles que bueno estarán viendo que hoy 10 de mayo cumple 50 días desde que la serie del kyu smp se estrenó así que oye qué rápido pasa el tiempo ya casi dos meses en 10 días más o menos así que hoy está pues no el punto es que vamos a ver los cambios que tenemos el día de hoy y es que resulta ser que algunos huevitos ya han conseguido sus flechitas tenemos a leonarda segundo día consecutivo tupper segundo día consecutivo bobby también ramón y richarlison por otra parte quienes se quedaron con una flechita el único fue chayanne no que no se ha podido conectar supongo ninguno de sus padres y ya por último amigos talula que no sé por qué nadie se ha tomado el tiempito de ir a ver a talul amigos talula de momento no tiene ninguna flechita ninguna palomita como lo dicen en méxico porque me comentaron que yo pensé que palomita se referían a otra cosa pero no también a esto le van palomita el tema es que oye talula tienen que cuidarla porque porque recordemos que son tres días de la semana que tienen que cuidarle eso quiere decir que si sólo cuidan a talula el sábado y domingo no será suficiente para conseguir las tres flechitas hay que cuidarle desde ya aún quedan cinco días de la semana así que confío que hoy o en estos días se va a cuidar no vamos a ver algunos comentarios te amo mi patitas de cheto eres todo lo que está bien en este mundo está amigos bob y sigo sin entender cuáles son las tareas que le faltan a bob y si según yo las hacen todas es que no se trata de eso se trata de hacer tareas en tres días gente que significan las tres palomitas cada palomita es un día de cuidado cuando las tres están verdes significa que está a salvo cada palomita significa que cumplieron las misiones vale 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 ahí están amigos jugan a fripa con slime psycho y mariana es una foto antigua supongo talula aún no está llorando por talula y leonardo la abuelita más emprendedora está leonardo amigos luz o madre mía me fresco para cuidar a cuidar a talula talula mi niña despierta por favor alguien que cuide por favor a talula y ya ahí está amigo la gente se pone a desespera mira que alguien cuide a talula voy a llorar la gente ya sabemos cómo es no súper exagerada por eso sprint dejó la serie gente porque la clínica esas cosas la brumita yo entiendo que serán chicos que apenas estarán en la adolescencia que se no bueno vamos a ver un poquito más creo que de rayos creo que no hay mucho más aparte de esto de las budísticas así que por ahora todo bien por parte de los huevitos vamos ahora a ver un poquito qué pasó el día de ayer en el que es mp carmijo vegeta se ha conectado pero vamos a ver un poquito vamos a ver que hizo forever dice forever y richard lison van a explorar a la isla y después de buscar por mucho tiempo encontró un spawn de brazers se dan cuenta de que sus compañeros intentan invocar a cocorucho miedo mi odio mi odio la no 5 la 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 Hay dos formas de hacer esta entrada, o hago con MLG, o jogo agua para escorrer, ¿qué vocês achan chat? Pues tremendo water drop, ¿no? Luego sigue Furze, vamos a ver, Furze intenta buscar novedades en las favelas, va a explorar con Forever y Richarlison, encontró la oficina secreta de Selvith, Selvith le dice lo que pasó en los últimos días, y le enseña sus construcciones, él y Bat planean invocar a Kokuruchu para pedirle una vida extra a Richarlison, Selvith se advierte sobre los riesgos y Furze participa en el ritual, madre mía, vamos a ver, ¿verdad? Yo consigo ver, ¿vamos negociar con él? Es por un buen motivo, Selvith, es por un buen motivo, ¿vos quieren negociar con un enemigo? Es para saber más sobre un enemigo, si mantemoslo el tiempo todo, nunca vamos a descubrir nada, pero él va a pedir algo en troca, él va a querer algo en troca, pero ahí el punto, a gente tiene que descubrir lo que, si ustedes renden las cosas que él puede ofrecer, no pero a gente tiene que saber lo que, lo que él puede ofrecer, al menos para saber sobre eso, ¿vamos negociar con él? Bueno, eso sería un poquito, seguimos viendo por acá, bueno, esto ya es de Fels, listo, eso sería, amigos, por parte de los streamers brasileños, en el caso de los streamers hispanos, pues entraron, por ejemplo, Roger el día de ayer, y nadie más, solo entró Roger, nadie más el día de ayer, de los hispanos, ¿en serio? Bueno, por ahí también estuvo FitMC, FitMC trabajó en su gimnasio y también añadió sacos de boxeo con la cara del cocorucho, LOL, ¿en serio? Investigó junto con Ramón el tren de Dapper, escuchó sonidos extraños y escalofriantes, y bueno ahí está el querido FitMC, FitMC en sí, FitMC, y ya como últimas cositas, pues ahora mismo tendencia Cellbit, me supongo por el tema de, es que ayer amigos, pasó una locura, sobre un código que compartió la cuenta de Quackity Studios, creo que aún nadie lo ha resuelto, creo que aún nadie lo ha resuelto, aquí está, ostias, y también Alex Quackity Tendencia, no sé por qué, pero vamos a verlo, no sé, pero bueno, ahí está Alex Quackity Tendencia gente, aquí está amigos, el off, los acertijos, bueno amigos, eso sería todo por las webísticas, sobre el que es el MP, día número 49, no tengo mucho más que comentar, que cuiden a Talula, y nos vemos hasta otro video, adiós gente, cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!